Bienvenido a la casa de Dios, salúdalo Vamos a adorar a nuestro Dios Cuántos dejeron sus manos para adorar al Rey Con todo el corazón Queremos ver tu gloria aquí Señor En donde a nuestro ser queremos ver Tu reino hoy aquí, ven muévete Rey de majestad, a su voluntad Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy Bien con tu fuego Aviva nuestro corazón Abre los cielos Oh Señor Aquí, ahora es el tiempo para hoy ver tu poder Rey de majestad, a su voluntad Manda el fuego hoy Abre los cielos 1, 2, 3 Tu espíritu derrama hoy Ven con tu fuego Abra los cielos Abre los cielos Abra los cielos Y lo muerto vivirá El cautivo libre está aquí, aquí, aquí Las montañas temblarán Y lo muerto vivirá El cautivo libre está aquí, aquí, aquí Abre los cielos Tu espíritu derrama hoy Ven con tu pueblo Aviva nuestro corazón Abre los cielos Señor, abre los cielos Abre los cielos Queremos tu poder en este lugar Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos